Esto es Cultura Danza Árabe con Ale Santos, episodio 41. Bailarinas, casos de la vida real. Huda Shamseldin, la bailarina de los sueños. Hola amigos de Cultura Danza Árabe, espero que estén teniendo un excelente día, tarde o noche. Yo estoy muy contenta porque para empezar amo el otoño y el invierno. Claro que también disfruto el calorcito del verano, pero como he estado en casa más que otra cosa, pues también estoy disfrutándolo de esta forma aquí en casa. Lo malo es que estoy tomando mucho café. Me encanta tomar café, pero sé que no es tan bueno para la salud, así que pronto le bajaré. Prometo bajarle al café. Y bueno, estoy muy contenta también porque los meses de octubre, noviembre y diciembre son de mis favoritos. Me encanta celebrar el Halloween, el Día de Muertos, por supuesto, ya que está lleno de tradiciones y la verdad me recuerda muy buenos momentos de mi infancia. Y obvio, en diciembre las posadas que no pueden faltar, aunque ahora desde la casa nos tocará celebrarlas. Pues bueno, basta de hablarles de mí, me presento contigo si es tu primera vez en este programa. Te cuento que yo soy Alejandra Santos, bailarina y maestra de belly dance, y también soy podcaster. Este año cumplí 10 años dedicándome al belly dance a bailarlo y a enseñarlo. Este tema de bailar y sobre todo de enseñar es algo que realmente me apasiona y disfruto mucho hacerlo. Y bueno, este programa es un excelente medio para poder seguir compartiendo esto que tanto me gusta hacer. Es una manera por medio de la cual puedo llevar hasta ti un poco de la historia, la música y la danza. Así que gracias por escuchar este programa. Espero que disfrutes de este y de todos los episodios. Y bueno, siguiendo con la tradición de celebrar a los muertos, esta celebración mexicana, que bueno, no es exclusiva de México, ya que también se celebra en muchos otros países, hoy quiero dedicar este episodio a una bailarina muy talentosa de la época de oro, a la cual el destino no favoreció tanto. En el capítulo de hoy te voy a contar la muy particular historia de una bailarina que su vida fue marcada por sus sueños premonitorios. Así es, así como lo escuchas. Este don que ella poseía dejó huella en su carrera profesional y su vida personal, pero no solo marcó su vida, sino también la de otras personas. Hoy, en Bailarinas Casos de la Vida Real, te hablaré acerca de Huda Shams el-Din, la bailarina de los sueños. Huda nació el 27 de enero de 1925 en Damasco, Siria, pero se nacionalizó egipcia. Ella comenzó a bailar y a trabajar desde muy temprana edad en el famoso Casino Badia. Muchas bailarinas pasaron por este casino, el cual les dio experiencia y renombre. Huda era muy talentosa para la danza, la actuación y en general era alguien muy artística. Desde muy temprana edad sabía que ella no era como los demás en el sentido de que su intuición estaba muy desarrollada, más que la de cualquier otra persona. Ella era alguien sumamente perceptiva, alguien que con solo una mirada podía leerte y saber un poco de ti. Ella con solo verte podía saber si estabas feliz, triste, preocupada, con miedo o incluso cosas como si no habías podido disfrutar de una buena comida. Huda desde pequeñita, gracias a sus sueños y a la felicidad que la danza le provocaba, supo que bailar sería parte de su vida, era el camino que seguiría, pero que también algunas desgracias le traería. Sin duda los sueños siempre tienen algo que decirnos, contienen un mensaje codificado y al descifrarlo pueden revelarnos algo tanto positivo como negativo. Padia Masavni le dio la oportunidad de prepararse y bailar como solista. Huda estaba sumamente contenta por esta oportunidad y se dedicó a pulir más su técnica y a desarrollar aún más su estilo, el cual era muy elegante y sutil. Para este entonces, Huda ya había logrado cierto reconocimiento, tenía su público y mucha gente pagaba solo por verla bailar aunque fuera en el ballet del casino, pero por fin se iba a estrenar como solista, lo cual la tenía sumamente emocionada. La noche antes del estreno, Huda no pudo dormir, pues estaba nerviosa. Más bien, no quiso dormir porque sabía que sus sueños podían jugarle una mala pasada y no quería ser influenciada por sugestiones de lo que pudiera haber en sus sueños. A pesar de que estaba bastante nerviosa y ansiosa, al llegar la noche de su debut, ella logró controlarse y salió al escenario. La gente estaba feliz y emocionada por verla ahora como solista. El público gritó y le aplaudió mucho. Huda era una persona especial en muchos sentidos. No solo poseía una gran presencia escénica, el verla bailar era toda una experiencia, ya que no solo bailaba bonito, sino que cada movimiento que hacía y en especial su mirada tenían un halo de misterio. En general, la vibra de Huda sin duda era algo que atrapaba. Como te he venido mencionando, Huda vivía marcada por sus sueños. Ella tenía lo que se conoce como sueños premonitorios, que he dicho en pocas palabras, es la capacidad paranormal de poder ver el futuro a través de los sueños. Y en ocasiones, esto le causaba problemas, ya que muchas veces la gente huía de ella por temor a que les dijera algo o que les pasara algo malo, ya que la sociedad egipcia en general es bastante supersticiosa, así que prefería no acercarse mucho a ella. Huda la mayoría de las veces soñaba con personas con las cuales ya había creado lazos de alguna o de otra forma y para ella era complicado porque es algo que estaba fuera de su control y muchas veces experimentaba soledad debido a este don, que muchas veces le resultó una maldición. Una noche, después de su jornada de trabajo en el Casino Badía, a Huda le dolía mucho la cabeza y el cuerpo, se sentía fatigada y algo confundida, así que le pidió a Badía salir un poco antes del casino. Muchas veces las bailarinas se quedaban más tiempo después de bailar para dar autógrafos o recibir regalos de sus admiradores, pero esa noche Huda no tenía el ánimo para nada de eso, así que se fue a casa. El chofer del Uber que la llevaría durante el camino le platicaba historias acerca de la luna llena que había esa noche, una luna que alumbraba con esa luz azul tan particular y de manera casi real todas las calles por donde transitaban. Así de bella la luna llena como lo son todas las de octubre. Huda en realidad no quería mantener una conversación en ese momento, así que le explicó al chofer que no se sentía bien y él entendió. Las calles a esa hora y por donde transitaban estaban extrañamente solas. Huda suspiró profundamente. Sabía que algo estaba por pasar, aunque no sabía aún qué era. Suspiró de nuevo. Impaciente y sin entender qué estaba pasando. El carro avanzaba por las calles llenas de arena y grava. La brisa levantaba el fino polvo, el cual formaba figuras que se podían distinguir gracias a la luz de la luna. Huda lo único que quería hacer era llegar a su casa para descansar. Ella suspiró de nuevo cuando de pronto... Una llanta del carro se ponchó. La llanta se ponchó a cinco minutos de llegar a su casa, así que decidió irse caminando lo que restaba del camino. El chofer se quedó arreglando la llanta, pero Huda no aguantaba más. Ella quería regresar cuanto antes a su casa. Cuando llegó a su casa, su mamá le preguntó que qué tenía. La veía agotada y pálida. Huda le confesó que tenía un mal presentimiento y que su cabeza no paraba de retumbar. Su mamá, quien era experta en hierbas y plantas medicinales, le preparó un té y así pudo por fin conciliar el sueño. Sin embargo, nunca logró tranquilizarse. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, Huda se despertó abruptamente por un susto y gritó. La pobre estaba intranquila y respirando agitadamente. Es horrible despertar así por una pesadilla. Me ha pasado. Pero, ¿acaso lo que soñó Huda era una pesadilla? ¿Fue esto solo un mal sueño o quizá uno de sus sueños premonitorios? Huda, en este sueño, se vio a ella misma bailando sin cesar. No podía dejar de bailar. Ella quería parar, pero no podía. Un poco como la historia de las zapatillas rojas. De un momento a otro, Huda ve que el público que la estaba viendo bailar se para de sus asientos y comienza a caminar hacia ella, diciendo al unísono algo que ella no puede entender. De pronto, se ve a ella misma tirada en el escenario sin poder moverse y entre más se acercaban las personas, más le dolía el cuerpo. Un dolor insoportable. Ella hacía el intento por mover los dedos de las manos y de los pies, pero no respondían. Y cuando Huda, con gran esfuerzo, logra ver hacia abajo, voltea hacia sus pies, se encuentra con un charco de sangre. Se estaba desangrando. Huda le relató a su mamá lo que había ocurrido y aunque su mamá trató de calmarla, no lo logró. Este sueño había sido sumamente realista. Huda, al llegar al casino, corrió a contarle a Badía, quien la escuchó muy atentamente. La abrazó para tranquilizarla y le dijo que no se preocupara, que todo estaría bien. En realidad, Badía no creía que esto pudiera ser algo que se volviera realidad. Huda seguía con el malestar. Ella estaba segura de que su sueño no había sido solo una pesadilla. Ella estaba segura de que contenía algo de realidad. A pesar de esto, ella puso todo de su parte para callar su mente, para dominarse, así que fue a encerrarse a su camerino y prepararse para salir a bailar. Huda no lograba enfocarse. Estaba tan distraída por lo ocurrido la noche anterior que por los nervios, al momento de ponerse su vestuario, pisó sin querer una costura, causando que todas las cuentas se regaran por el piso y que su vestuario se rompiera. Así que no tuvo opción más que improvisar con otro vestuario de los que había en el casino. Nada más podía salir peor. Uno pensaría, bueno, la pobre solo estaba teniendo un mal día, pero esto iba más allá de ser solo un mal día. Su sueño estaba lejos de ser una fantasía. Recordemos que el escenario del casino era un disco giratorio. Era giratorio por motivos de la escenografía. El hecho de que girara hacía que fuera mucho más práctico cambiar la escenografía, girarlo y después desmontarlo para volverlo a cambiar según las necesidades del show. En ese momento, Huda era parte del elenco de una comedia titulada 99 trampas. En esta comedia cambiaban frecuentemente el decorado, así que el disco a veces tenía que girar muy rápido. Esto implicaba que todas las bailarinas y personas que se subían y bajaban del escenario tenían que hacerlo muy rápido. Así es que todo el cast debía de estar muy atento al hacerlo. Ella relata que este día en particular, el día después de ese sueño que tanto la alteró, algo pasó que el disco dejó de girar justo en el momento en que era su turno para bajar del escenario. Huda cayó al piso abruptamente. Sin embargo, la gente pensó que esto era parte de la escena y comenzó a aplaudir. Huda tenía mucho dolor en uno de sus pies. Se había fracturado el tobillo. Salió de la escena y después Badía explicó al público lo que en realidad había ocurrido. Y como Huda lo sospechaba, su sueño tenía algo de realidad. Le estaba tratando de decir algo. Y fue así que comenzó a darle aún más importancia a sus sueños premonitorios. Como Huda le contó su sueño a algunas de sus compañeras del casino, aparte de Badía, después de este incidente, se comenzó a correr el chisme de que Huda era rara y tenía mala suerte. Y que las personas que aparecían en sus sueños también la iban a tener. Pero esto no quedó ahí. El siguiente sueño premonitorio de Huda fue particularmente importante ya que este marcó un antes y un después en su vida profesional, artística y personal. Resulta que un día, el gran actor Anwar Wachty llamó a Huda para invitarla a participar en una de sus películas como bailarina y actriz. Esta era una gran oportunidad para ella y Anwar era en ese momento uno de los actores más cotizados. Así que Huda no podía rechazar esta oportunidad que el universo le estaba ofreciendo. Días después de la llamada, Huda fue a las oficinas de la productora para conocer en persona a Anwar. Ellos platicaron y después de negociar llegaron a un acuerdo en donde quedaría listo todo en el contrato para que Huda lo firmara tres días después. Huda, al salir de las oficinas y después de haber conocido y platicado con Anwar, tuvo algunas visiones acerca de él que no entendía. Ella sintió una presión en el pecho, una angustia muy intensa, pero lo ignoró. No entendía bien qué era y después de todo, ella estaba bastante contenta y emocionada por la oportunidad. Huda, a muy corta edad, estaba gozando ya de un éxito profesional, el cual era muy motivante. Ese mismo día en la noche, Huda tuvo un sueño, pero este sueño, a comparación de los otros que había tenido, era mucho más vívido. Huda vio claramente a Anwar, postrado en la cama, su piel pálida, tenía puesto un smoking, el cual aún se alcanzaba a distinguir debajo de una sábana blanca. Había gente llorando alrededor de él. El sueño era claro. Anwar había fallecido. Huda despertó, obviamente muy angustiada, y al llegar al casino, le contó a Badía lo que había soñado. Ella le decía que no se podía sacar esa angustia, se sentía nerviosa y preocupada. Badía como siempre la escuchaba, pero en realidad nunca quiso darle demasiada importancia a sus sueños. Esa misma noche, después de que Huda terminó su presentación en el casino, alguien de la oficina de producciones en donde trabajaba Anwar, tocó a la puerta de su camerino. En ese momento, Huda recibiría la noticia de que Anwar estaba muy grave de salud y que lo tenían que llevar a Europa para buscar a los mejores médicos que pudieran atenderlo. Semanas después, le llegó la noticia a Huda que Anwar había fallecido. Esto sin duda tuvo impacto en su vida personal y también en lo profesional, ya que las personas de la industria no querían contratarla por miedo a tener mala suerte en sus producciones, ya que de alguna manera la estaban relacionando a ella con la mala fortuna de sus sueños. Se corrió rápidamente el rumor y después de esto, solo trabajó en una película. Debido a este halo de superstición que la rodeaba, mucha gente no quería trabajar con ella y esto hizo que trabajara relativamente poco en su carrera como bailarina y actriz. Todo esto provocó que tuviera momentos de severa depresión. Ella no podía controlar lo que soñaba y con el paso del tiempo este don o maldición se volvía cada vez más y más fuerte. Sus sueños llegaron a controlar su vida a tal grado que poco a poco sus participaciones artísticas se fueron esfumando. En realidad, poco se supo de ella después de la muerte de Anwar. ¿Habrán sido los sueños premonitorios de Huda un poder sobrenatural, una proyección inconsciente, una casualidad o simplemente un fenómeno psicológico? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos y que fue muy, muy real es que esta materialización de sus ideas, de sus visiones marcó la vida de esta bailarina de manera muy profunda. Ella durante toda su vida fue testigo de fenómenos inexplicables, de encuentros con fuerzas intangibles que están fuera de nuestra realidad. Huda, una bailarina única, elegante, con gran presencia escénica y llena de talento y que, a pesar de todo este talento que poseía, su muy prometedora carrera fue pacada debido a su inevitable destino. Y amigos, eso fue todo por el episodio de hoy. ¿Qué te pareció la vida de esta bailarina? Sin duda, fue una muy particular, ¿no? Llena de misticismo. Si te gustó este episodio, mándame un mensaje, compártelo en tus redes y etiquétame. Para que sigamos en contacto, estoy en redes sociales. Me puedes buscar en Instagram como ale-santos9 con el número, en Facebook como Alejandra Santos y en YouTube como Ale Santos. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferentes plataformas como iVoox, iHeartRadio, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y varias más. Escoge la que prefieras, descarga los episodios y disfrútalos. Y por último, recuerda que no siempre debemos conseguir todo lo que soñamos. Muchas veces nuestros sueños nos hacen a un lado y toman el control de nuestra vida y destino. Así que, ten cuidado con lo que sueñas. Podría volverse realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!